...a Luis Lacalle Pou, al presidente de Uruguay, también a Santiago Peña, al presidente de Paraguay, que hoy van a estar en el acto también. Recordemos que los familiares de la AMIA están también divididos. Sí. Hay un sector que está en memoria activa. A ver, Bernardo. ¿Qué dicen? Que tienen que estar los políticos detrás de los familiares. ¿Hay buenos familiares? Sí. ¿Antonio? ¿Antonio? Te escucha atentamente, Bernardo. No, bueno, lo que te decía es que algunos familiares están protestando porque dicen que los políticos deberían estar detrás de los familiares. Sobre todo hay una persona, hay uno de los familiares que está muy enojado y está reclamando que deberían estar los políticos detrás. Porque, claro, vos ves que el presidente y los funcionarios del gabinete están en la primera fila, frente al palco. ¿Y hay algún movimiento de los políticos? No hay un corralito, creo que en otros años se hacía un corralito. A ver si lo podemos escuchar. A ver. No, pero no es por ningún partido político. Claro, yo les contaba, Bernardo, que los mismos familiares están muy divididos. Hay dos, tres grupos. Y no tienen que ver con la política. Un momento de cierta tensión. La verdad es que no hay otros familiares, son dos los que están levantando la voz. No hay otros familiares que los acompañen, tampoco rechazan, ¿no? Simplemente permanecen en silencio. Otros dicen que no debe haber ningún tipo de identificación política en el homenaje. Bueno, esto está resguardado con el hecho de que tanto el presidente como los miembros del gabinete están debajo del palco, no van a subir al palco. Van a observar desde la primera fila, pero debajo del palco. Y que el discurso no va a hacer uso de la palabra tampoco con ningún dirigente político. Y que el discurso lo va a dar el presidente de la AMIA. Mira, te cuento, por ejemplo, para seguir la línea de lo que estábamos hablando, Berlín. Te cuento que en memoria activa...